Más guitarras que siguen llegando a nuestro taller de luthier, Econo Music. Esta guitarra que llega de tierras catalanas también. Lo principal que se va a hacer es cambiar el puente que está muy estropeado y se ha intentado despegar pero desde el colar no se ha podido. Así que vamos a poner un puente nuevo, vamos a quitarlo y ya veremos, vamos a restaurarla todo un poquito. Bueno, repaso el diapasón y pulimentos de mano y ponerla una puesta a punto. Como veis la pala que tiene es una pala customizada a mano. Se ha hecho aquí un grabado, se ha hecho, ha bajado. Y la tapa del fondo, como veis, muy original. Un trabajo diferente. Econo Music, taller de luthier. Bueno, pues ya lo estáis viendo. Estoy aquí liado con la guitarra esta que hay que despegarle. Este puente que está en mal estado, que está roto. Aquí está roto y se ha intentado despegar y no han podido quitarlo. Y aquí estoy, pues, con este cuchillo grande, bien afilado y calentándolo. Voy calentando la cola en la medida de lo posible para que sea, facilite la entrada del cuchillo y despeguemos el puente con, tratando de hacer el menor daño posible en la tapa de la guitarra. Así que vamos a seguir con la tarea. Aquí estáis viendo poquito a poco, voy dando golpecitos al cuchillo, que es bastante largo. Y ya toda esta zona, la tengo despegar. Tengo que continuar por aquí, hasta que termine de completar, de despegar el puente. Hacerlo despacio para no arrancar la madera de la tarea. Bueno, pues ya lo estáis viendo. Ya he conseguido quitar el puente en la tapa de la guitarra que estoy trabajando en ella. Aquí, como estáis viendo, se ha llevado algo de madera, pero esto ha sido a causa de que se ha intentado quitar y se ha causado aquí, como estáis viendo, un daño en la tapa. Y se había arrancado todo esto. En vez de haberlo hecho tratando de que el cuchillo no se esclave en la madera, sino que tiene que ir muy superficial en la parte de arriba para que no ocasione daño. Bueno, lo repararemos y volvemos a poner un puente nuevo. Pues después de terminar, acabo de quitar el puente en la guitarra, que estaba malamente, estaba roto. Y como veis, pues he reparado los daños que se habían ocasionado. Al intentar quitarlo, se habían hecho unos cortes en la tapa. Lo hemos encolado y hemos puesto una prensa un poco aquí, presionando esta barrita que tuvo de aluminio con una madera debajo para que quede perfectamente pegado la madera que se había hecho el corte en el fondo. Pues hemos preparado ya este puente, que le hemos dado a aplicar o tinte, lo hemos oscurecido un poquito, porque el propietario de la guitarra quería que así fuera, y le hemos aplicado unas manos de selladura. Ahora vamos a proceder a lacarlo, porque el instrumento no se va a lacar completo, solamente vamos a lacar el puente y lo pegaremos en la guitarra. Así que ahora vamos a prepararlo para darle una mano de laca brillante. Ahora mismo acabo de concluir el lacado del puente que vamos a poner, la guitarra que estamos trabajando, que estaba rota. Acabo de darle una mano de laca brillante y ahora esperad que seque, a ver qué tal queda. La guitarra clásica que estoy trabajando, la que el propietario, mi cliente y yo, hemos bautizado como gitana, para identificarla, aquí veis la tengo ya el puente que estuve lacando, sellando y tintando primero y lo hemos pegado. Le hemos puesto las prensas para que apriete bien y lo vamos a dejar ahí, pues bastantes horas para que la cola agarre perfectamente y ya luego después continuaremos con el trabajo de repasar el diapasón, pulimentar y el montaje. Aquí tengo la guitarra flamenca, la que os comentaba que la hemos puesto gitana, que encolamos, quitamos primero un puente que tenía, que estaba hecho polvo, lo despegamos y hemos encolado, hemos puesto uno nuevo que se enlacó, que estaba también el puente muy crudo, la madera en crudo y lo hemos colocado. Hacemos nuevo ya, lo que he puesto, en la base que está en el lado. Ahora vamos a limpiarlo todo esto. Vamos alternando en el taller, El taller del último es las tareas, los trabajos entre guitarras clásicas, flamencas, eléctricas, los bajos eléctricos, porque cada guitarra requiere unos tiempos de secado, los lacados, las encolados, y para no dejar parar las tareas con otros clientes, otras guitarras, pues seguimos trabajando en otras. Aquí tenemos por ejemplo esta flamenca gitana, que la hemos llamado nosotros, que ya se colocó su puente, que vino principalmente a eso. Ahora pues vamos, tenemos algunos huesos y algunas cejillas para colocar y montarlas, encordarlas y comprobar el ajuste final de todo. Se ha pulimentado también el diapasón, que está muy castigado, estaba muy castigado y se han pulimentado todos los trastes y vamos a poner las cuerdas. Estamos en el taller de Economuzzi, Boutier, toma gitana. Muy bien, pues como tengo que ir agilizando los trabajos, que para ir alternando, pues se me están acumulando la guitarra eléctrica bajo y la guitarra esta, completando todas las tareas, aunque no tengas prisa, no importa, yo voy a ir completándolo. Esta es la gitana, que ya está nutrida, como quedamos, todavía está por ahí chupando bien el aceite, todo el diapasón. Y esto ya me ha quedado claro, voy a colocar la cejilla esta, que es de hueso, no es plástico, la limpiaré bien y pondré esta, que es la que mejor adapta. Porque luego tengo esta otra cejilla, que queda chica en esta guitarra, no sé, queda pequeña. Y en el puente, pues tengo aquí un hueso, este no, este que es más larguito. ¿Qué hay de nuevo viejo? Como decían por ahí, pues de nuevo, pues tenemos que la guitarra flamenca, que llegó a para, principalmente, terminar de quitar un puente que estaba roto, desencolarlo y volver a poner uno que se lacó, se pegó y ya está ahí colocado, ya lo estáis viendo. Está concluido el trabajo, hemos repasado en la medida de todo lo posible el diapasón, lo hemos colimentado, hemos puesto su cejilla de hueso y su puente y queda completado el trabajo en esta guitarra. Ya sabéis que todos estos pequeños vídeos luego los podéis ver en versión completa en nuestro canal oficial de YouTube, Economusic Star Maker, ahí tenéis los trabajos. Gracias por ver el video.